Desde que estoy soltero me encuentro mejor Desde que te fuiste Ahora me sobran las tamas Cada día hoy me nuevas me llaman No sé ni cómo se llaman Pero amanecen todas en mi cama Otra copa ron, otra copa mujer No sé qué pasó y volví a caer Me he vuelto a despertar pero con otra mujer No sé cómo se llaman y lo quiero saber Mira que se me ha vuelto el corazón loco Y no se enamora Toda una cabrona como tú ya no lloro Y aunque me jodan Si tú no me quieres pues yo tampoco Maldita lora Que yo besé tu boca me volví loco Ya no me traicionas No entra una me lo mamá, otra me lo rola Tengo otra que me...